Oigan, vengo llegando a un tianguis que me recomendaron, ahora les estoy haciendo un video diferente y justo, todavía no llego al tianguis, pero aquí decidí iniciar el video porque miren, me encontré este que está a la venta, es un Malibú, tiene ahí su letrero, se vende, ahí está el número de contacto este es el Landau, que bonitos carros eran estos, estos me gustaban mucho porque tenían su palanca al piso este es un auto ya restaurado, pero estos cuando salieron desde nuevos venían en una tela tipo velour muy bonitos, me acuerdo que traían aquí un logotipo, se me hace que era un bordado, se me hace que era este el que traía, unos carrazos, estos, una chulada, este me trae recuerdo porque un amigo tenía uno y justo aquí a un lado, pues mira, tienen esta bonita C10, una Chevrolet C10 si caballero, ve que la estoy grabando y me dicen, me voy a recorrer, síguela grabando miren qué bonita está, fíjense que esta camioneta tiene un estilo limpio, sencillo, básico, así lo veo yo porque no trae unos rines ostentosos, no trae muchas cosas así caras, pero se ve bonita le modificó la suspensión, la bajó, me imagino que son los rines originales automática la troquita, su caja, miren, bien detallada, es lo que le digo, que la camioneta está simple pero bonita, caballero, ¿puedo ver el interior? gracias, miren, para que vean ¿qué le parece aquí el detalle de las tapas de las puertas? estos son originales, cinturones que son todavía los originales ese detalle del tablero, la combinación en color este bronce, se ve muy bonito caballero, tiene prendido su radio, déjenme, meto y le voy a bajar vamos a bajar para que no se escuche para que ustedes vean aquí un poquito más a detalle miren qué bonita automática este que traía, aire acondicionado, será pues ahí está un poquito de la troca y ahorita vamos a entrar para que ustedes vean lo que venden aquí en el interior ¿qué motor trae, caballero? es un 350, de una 96 de una 96 el TBI lo hicimos carburador órale excelente, te felicito, está muy bonita tu camioneta pues vamos a entrar gracias, vamos a entrar ahorita acá al tianguis a ver qué nos encontramos miren aquí está otra, una dash un chicharroncito me imagino que aquí en esta cargan las refacciones y llegando luego acá estoy viendo placas miren oigan por cierto este tianguis se pone en la calle Francisco Silva Romero esquina R. Michel aquí en la ciudad de Guadalajara creo que lo conocen como el tianguis del tiradero que aquí traen puras cosas de autos clásicos viejos miren por ejemplo estos rines ¿de qué años son? no lo sé nomás sé que son viejos son antiguos porque yo desconozco miren estas molduras para los que buscan restaurar su camionetita ¿qué les parece? aquí van a encontrar para camionetas y para autos puros accesorios creo que son como de los 50 todos estos yo no sé hay de que ni me critiquen ni se burlen porque la neta es que yo no desconozco de qué años son por ejemplo esta me está llamando la atención miren ¿puedo agarrarla caballero? miren ¿qué carro traía este caballero? Cadillac ¿de qué año? Cadillac de los 20 pues miren aquí está este accesorio me imagino que súper difícil de conseguir acá todas las manijas también como ven qué curioso ¿verdad? ¿quién se iba a imaginar que iban a existir tianguis de partes carros viejos? ahora vengo acá de este lado acá estoy viendo acá es donde empecé que vi las placas aquí tienen variadito miren por ejemplo la grabadora esa es de mi época acá está en el tiradero en el tianguis antiguo chale ahora sí me sentí antiguo miren ese es de los 80's doble cassette que usted ponía en uno reproducir el cassette y en el otro ponía para grabar un cassette virgen para eso servían tapas de los rines tapas de la caja de batea gatos estos gatos buenísimos este me acuerdo que una camioneta que tuvo mi papá una Ford 79 traía este gato de agencia con esto lo ponía uno en la defensa y traca 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 se levantaba muy fácil muy práctico radios de qué año de qué auto qué modelo pues no sé yo por eso les dije desde el principio yo no sé yo no conozco mire eso es muy raro esa parriguita Renault muy rara eso sí estos radios también acá vemos el caballero ya emocionado buscando sus tapitas qué son de un Duster o de qué carro son de un Valiant un Valiant de qué de qué año son esos 77 73 en Super B también las traía excelente miren esta que estoy viendo aquí está muy bien de van vehículos automotrices mexicanos muy raro pero qué mejor que consiguieras todo el juego ¿verdad? sería genial vamos a caminar seguimos viendo más chácharas ese que es de un Datsun ese sí lo reconozco de eso sí ya me acuerdo de ahí para acá ya más para atrás no vamos a seguir caminando miren lo que estoy observando que ahí tienen un juego de tapas como que están restauradas son restauradas caballero estas que están en esas son originales es que se ven como nuevas son de Dolce el 13 ¿de qué año? es de New York ah del New York americano y estas de acá caballero ¿de qué son? de Datsun para todos los que los club de Datsun miren también se van a encontrar para el cuadradito ok caballero y por ejemplo ¿qué precio tiene? ¿se vende el juego o por pieza? por pieza o sea se vende el jueguito son juegos ajá son juegos ¿qué costo tiene un juego? serían mil pesos dos cincuenta cada uno están baratas me llevo cuatro juegos y se los revendo a ustedes ajá yo pensé que iban a valer oye tienes una tarjeta algo para los que están viendo el video el que tenga un Datsun que llame miren mil pesos no gracias caballero miren ahí les va ahí está el número de contacto autopartes usadas para que se vea mejor gracias eh caballero veo que tiene aquí también este accesorio miren de jeep o de que es del de wheelies algo así gracias caballero miren las polveras me decía caballero que son para ese tipo de Datsun el zapatito o el cuadradito no sé como tú lo conozcas creo que se ponen una vez por por mes el primer domingo de cada mes ahorita voy a preguntar mira de dos estas creo que son ochenteras luego están esas otras esas parrillas a ver que más reconozco a este si los reconozco miren este es un de un Datsun 78 si 78 ya tienen unas de LTD como cual ah miren esta a ver si me permite pisar entrar bueno ya me metí a ver si no me regaño puedo ver estas caballero gracias miren ahí está ahí está la que estaba buscando el frente completito es el marco es la la coraza que en ese tiempo se conocía como coraza los biseles los cuartitos todo todo el juego completito sanito para quien quiere modificar su troca tu troca es modelo 77 76 si le quieres dar un toque de la 79 aquí está completito ahorita le voy a pedir el número de contacto para el que le interese que ya me pregunte y estas son las piezas que yo quería mostrar y sin querer vi esa miren esta otra de que carro es esta esta me está gustando está pesado y en buenas condiciones que bonito esta esta me gustó ustedes que son conocedores díganme de que año es que precio tiene todo el frente de la la parrilla de la parrilla está en 15 mil pesos a tratar 15 mil pesos a tratar oye tienes un número de contacto para compartirlo con mi audiencia que número es el tuyo pásame 331 341 si 0449 de refacciones y accesorio Roma ahí está ya escucharon yo se los estoy dejando en pantalla pero la verdad vale la pena ya saben que restaurar un vehículo no es barato y que tu camioneta traiga todo el frente nuevo le va a dar un toque especial gracias caballero que amable estoy viendo ese frente mire de una chevrolet de que modelo es caballero 73 74 73 74 completito también que precio tiene caballero todo el juego completo 3 800 3 800 excelente tienes algún número de contacto si a ver pásamelo 33 si 12 21 47 50 gracias caballero y atrás estoy viendo que el tiene este también es tuyo verdad la del Dodge ahí está tapas de Ford 77 70 es de la 77 a la 79 o puro 79 ok ahí está el dato gracias caballero vamos a seguir caminando buscándoles más accesorios mire cuántas volveras qué variedad y es de venirse cada ocho días hasta que encuentre la suya estamos viendo muchas parrillas de qué año qué modelo quién sabe un estilo único y que a las mujeres les encanta vamos a ver aquí miren estos accesorios acá estamos hablando ya de puro motor tapas de puntería pues bueno para los que restauran la verdad si le van a entender a todas las chácharas yo la verdad pues no poco le entiendo pero bueno yo quise hacer este video para darles un norte para esas personas que buscan detallitos pues bueno aquí hay otra opción más este como que me está gustando no sé de qué año sea porque está bien tratadito ese de Chevrolet mire este si lo conozco esta parrilla de Darcy yo veo más parrillas también hay souvenirs gorrita los Magnaflot ah Edelbrock filtro Edelbrock caballero una pregunta yo de preguntón este para qué camionetas o eso es universal o bueno ya son universales pero esta es la electrónica de Chevrolet mecánica Ford ok entonces la mecánica que ya esto ya cae a la bomba de un Ford 351 si y también lo manejo para el Ford 302 si el engrane es lo que cambia es en los engranes este es más pequeño y el vástago de la varilla de presión de bomba y el 351 es este el vástago es un poquito más de engrane el vástago también es más amplio y este por ejemplo este es ya para un Chevrolet desde el 305 350 bloque grande hasta el 454 excelente es en datos que yo desconocía es un poquito más de de resultado de chispa a 7000 volts y también manejo el de Chevrolet el de Dodge ajá motor 318 360 oye que interesante todo esto con electrónica tienes algún número de contacto para el que está viendo el video si está pensando en hacerle unas modificaciones estaría excelente que te contactaran pásamelo por favor claro que si es el 33 31 90 37 76 con Víctor muchas gracias Víctor te agradezco muy amable vamos a seguir caminando hasta luego gracias pues ahí está ese detalle lo que es bueno andar de preguntón lo que no sabe hay que ser preguntones porque solamente así aprende uno dicen que tonto no es el que no sabe sino el que no pregunta yo ya la libré miren estas que vienen siendo caras cuál es el nombre ahorita vamos a preguntar precisamente así es como aprende uno aquí veo puras piezas accesorios nuevos caballero cuál es el nombre de esta pieza ese son mascarillas de tablero mascarillas de tablero ahí está muchas gracias ya estoy aprendiendo algo nuevo para qué modelo son 67 72 chevrolet 67 y 72 chevrolet veo que tienes muchos accesorios pero puro nuevo si manejas que es puro chevrolet chevrolet y algo de Ford excelente miren ahí están viendo lo que hay aquí tú tienes una tarjetita aquí para compartirla con la audiencia si hay alguien que le interese lo que esté viendo miren aquí con ellos meros ahí está estoy viendo este emblema ranger nuevo miren bonito está ahí está el precio miren y una vez ahí le va el precio por si quería saber y este otro es de este de que es 73 al 76 Ford 73 al 76 Ford y ahí está el precio para que y cuánto fue por qué no preguntaste ahí está que no me andan regañando voy a ver ahora de este lado acá tienen los espejos ah que chulada miren y luego estos retrovisores a ver caballero como este de aquí es universal es universal para cualquier carro cualquier carro originalmente lo trae el Cobra Cobrita Mustang ajá que bonito está este también muy chulo bonito ahí están los espejos de Ford 73 79 con LED ajá y tenemos a ver este detalle tienes razón dijiste es con LED como que con LED ajá que tal y este es de Ford también del 60 al 66 ahí está el precio miren ahí está como se ve a ver caballero así va no lo vaya a regar y este otro también ah este no trae LED este de que modelo me dijiste 60 al 66 60 al 63 6 Ford 66 Ford y ahí está el precio y mire estoy viendo que aquí tiene otros también de luz LED mire por ejemplo estos también aquí trae ya su adaptador 3 pesitos dice que para Mustang 64 66 y este dice que es para un Chevy 3 pesitos también con su luz LED y mire tienen aquí esta moldura también Chevrolet nuevecita ah con razón acá estoy viendo ya la joyita del caballero mire nada más lo que trae una chulada una Custom C10 con su camper que bonita está trae su placa de auto antiguo bueno pues que tal les parecieron todas estas chacharas que les acabo de compartir fue un video diferente algo distinto para salir de la rutina espero que les haya agradado igual si tiene éxito el video si me dejan buenos comentarios que si les gustó me vengo cada mes igual para seguir mostrándoles lo que va llegando por ahí chance y por este medio tú puedes encontrar alguna chachara pero que mejor que te vengas tú personalmente miren por ejemplo esos rines cara blanca con su polverita que bonita de hecho las tiene como en exhibición para que veas como se ve ha de ser del negocio que está justo aquí enfrente sabe si tendrá el juego nomás se ven dos excelente ya se la sabe denle like o dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy el amigo Fer y nos vemos en un próximo día y nos vemos Gracias por ver el video.